Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jiménez Bernadette, la nena blog. Pues bueno, aquí les comparto igual un pequeño video que voy a caminar aquí. Es toda la quinta avenida, pues es un lugar que las personas que han venido, verdad, aquí es muy conocido, este lugar en Playa del Carne, la quinta avenida. Entonces voy a seguir caminando para mostrarles un poquito más de Playa del Carne. Pues miren como ven, pues venden de todo, trajes de baño, sombreros, cubrebocas, miren qué bonito. Y ahorita voy caminando así hacia la quinta avenida. Pues como hace calor aquí, pues siempre es buena la ropa de algodón, es muy fresca. Entonces aquí vamos a caminar un poquito. Hoy es de tarde, ¿verdad? En las cuadras, voy a caminar por aquí, por la quinta avenida, donde pueden disfrutar de gran variedad de trajes de baño, cosas artesanales, sombreros, bueno, de todo, de todo un poco. Miren aquí hasta los trajes de baño son tejidos. Muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, miren, todo esto, algo hermoso, trabaja muy bien hecho. Miren qué amas son bonitas, esta me encanta. Seguimos caminando aquí en la quinta avenida en Playa del Carne. Voy a hacer un pequeño recorrido en la quinta avenida de Playa del Carne. Sí hay turismo, pero no como verdad, pues no igual. Venga, hay un gringo, hay un gringo. Muy rincosos de piel. Hola señores, ¿cómo están? Muy bonito. Hola, aquí está uno de los que la lejos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Ya ven, dos semanas. Sí, gracias. Aquí venden recuerdos, ropa artesanal, cosas hermosas. Mira, ahí vamos a ver, las cosas malucatas. Están los cocos. Seguimos, seguimos, seguimos aquí. Estamos cerca de Cancún, eh, como una hora de transporte. Aquí es Playa del Carmen, bueno, Playa del Carmen. Allá estoy un rato en la playa. Seguimos, sigo caminando, hacia, como sigue, la quinta avenida. Ahorita, con... Hola, te puedo hacer unas preguntas. Tengo, 30 segundos, si te prometo. ¿Qué te gusta ayudar? Sí, 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 sí. Ah, dale, que te vaya bien. Seguimos caminando aquí, en la quinta avenida, donde vamos contemplando muchas cosas artesanales, pues, turismo, ¿verdad? Pues, caballitos ahí, para los restaurantes, para ir a comer. Pues, aquí encontramos de todo, de todo, de todo lo que necesitamos para ir a la plaza. Gracias. Oigan, 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 que todo para el novio, no dicen que el novio nos dé a nosotros. Lo que se les ofrezca aquí, todo hay. Adiós. Muy bonita, muy bonita, en Playa del Carno. Yes, ma'am. Aquí, a unos pasos, está el mar. Todo a la mano, hoteles, restaurantes, tiendas, artesanías. Bueno, bueno, de todo, de todo, y en nuestro, en nuestro, en nuestro hermoso, Playa del Carno. Y vienen de Férida, también. Miren, qué bonitas bolsas, las artesanales, todo lo de artesanía. Muy bonito. Miren, qué ropa tan bonita para las bebés. Bueno, seguimos caminando aquí. Sigo, sigo, sigo avanzando. Soy de todo un poco. Yo tengo derecho a la música, porque no la estoy poniendo directamente, sino porque estoy pasando aquí. Rápido, rápido. Ahora, que no. La luna, como de compras. Viva México. Miren, cómo es artesanales. Muy bonito. Comimos, seguimos. Por ahí adelante me voy a comer un helado, porque ya tengo calor. Muchos pesajeros, muchas cosas que estamos, necesitamos, pues, los que pienso que vienen de Chiapas, Oaxaca, Mérida. Porque igual también en Puebla hay muchas artesanías muy hermosas. Bueno, ahí está igual la plana, ahí está el mar. Ahorita le debo ya un rato más. Otro pequeño video. Seguimos caminando. Bueno, sigo caminando en la quinta avenida. Pues, no me van a creer, pero aquí la mayoría de jovencitas y jóvenes siempre están yendo al gimnasio, que tienen, pues, que lucir, ¿verdad? El traje de baño, así bien chido, como dicen los jóvenes. Y, pues, no se mantienen en forma, no, 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 aquí no hay edad. Aquí todos quieren tener el cuerpazo. Pero, porque aquí, pues, lucen el traje de baño, ¿verdad? ¿Quién no? Pero, pues, yo tengo unas pequeñas llantitas por ahí escondidas. Ay, ay, ay. Pues, amigos, que me sugeriste, ¿verdad? Que no mueva mucho la cámara, pero son videos cuando al principio inicié, ¿verdad? Ahí es un restaurante que inicié, pues, me faltaba práctica, no sabía cómo usar el video, bueno, el celular. Y sí se me complicaba un poquito. Ahora, cuando, pues, íbamos en transporte de, de, este, de una motocicleta, pues, como es terracería, brinca mucho. Y, pues, lógico que se movía la cámara, ¿verdad? Y, pues, era, es cuando también se veía cómo se movía más. Y, pues, ahorita sí, pues, ya con una cámara diferente, enfoca todo. O sea, más, más, más bonito, más, los videos salen mejor y es un poquito más, este, presentable los videos. Y, pues, es, es bonito porque compartes lo bonito que hay de nuestro bello y hermoso México aquí en Playa del Parque. Y, pues, ya voy caminando un poquito más. Gracias. Y, pues, hay un bochito, artesanal. Y, pues, ya voy caminando un poquito más. Y, pues, ya voy caminando un poquito más. Miren, qué bonito es. Burritos. Bueno, sigo caminando aquí en la quinta venida, donde pues hay tiendas de todo, ¿verdad? Trajes de baño, recuerdos como llaveros, ropa típica, muchos gozos. Pues comida de todo. En un restaurante mexicano. Pues también viene comida de la Argentina, bueno, corte argentino. Y empieza a decirme... De las carnes, corte argentino. Y de todo un poco pues. Aquí cualquier turista que venga de cualquier parte del mundo, encuentra todo. Todo lo que se levanta. Y pues los invitamos a que sigan visitando nuestro país, ¿verdad? Tomando las precauciones. Porque tenemos que vivir aquí en este mundo. Y tenemos que protegernos y andar respetando lo que es, ¿verdad? Las reglas de salud, cosas artesanales, etc. Todas las horas rasgos de salud, sobres, instantáneos de salud, etc. Quart changesidamente su having Camino, sobre quote, situación del dry sad지antillo, Señor Easy. Va v. ahora se queda muy chiquito parece que era muy chiquito creo que vamos a ir un poquito hacia el mar igual les voy a compartir unas fotos en el facebook en mi página de facebook nena blog igual también ahí hay otra página donde pueden mirar igual vídeos fotos de los lugares que voy que visito y que pues no porque venga a Cancún porque si verdad porque aquí vive mi hija y pues tengo la oportunidad de venir gracias a dios y tengo que visitarla y a la vez me distraigo y conozco más lugares bonitos de aquí de Quintana Roo miren el hotel Kimbe el hotel Kimbe esta muy bonito cerca del mar pues casi casi ya llegó al mar pues casi casi ya llegó al mar gracias gracias gracias